Listo. ¿Vale? Sí. Soy Leandro del Moral, profesor de la Universidad de Sevilla, en donde trabajo en el Departamento de Geografía Humana, en temas de ordenación del territorio, aunque mi línea de investigación y mis tareas en el curso grado, doctorado, están dedicadas a la gestión y planificación del agua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, quería que nos explicara un poquito cuáles son los principales desafíos que presenta la gobernabilidad y la gestión del agua en España. Bueno, en relación con la gobernabilidad, yo apuntaría dos cosas. En primer lugar, una tradición de aparato, de organización administrativa muy jerárquica, opaca, elitista, dominada por un cuerpo profesional y un género masculino, que tiene su importancia hoy en día. Una tradición que todavía perdura y que se va modificando, se va abriendo, diversificando, pero que está ahí todavía como una realidad importante. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a los agentes sociales, intereses, valores en presencia, pues un dominio fuertísimo del lobby agrario con alianzas en otros sectores, que aunque económica y socialmente haya perdido muchísimo de su poder en el conjunto social, en la gestión del agua, mantiene una poderosa alianza con esa estructura administrativa a la que me refería anteriormente, y sigue controlando el grueso de los recursos hídricos del agua azul y, por tanto, de la intervención sobre las cuencas, regulación, extracción y utilización del recurso y presencia en las decisiones. Una vez quería que me hablara un poquito de un movimiento que fue muy importante en España, que fue un movimiento de la cultura del agua, en el que creo que usted está muy aprovechado, pues sería un poco explicar un poco la trayectoria, cómo surgió, también sus principios, también sus logros, no fueron pocos. Pues al calor del debate sobre el Plan Hidrológico Nacional de la década de los 90, por lo tanto, segunda mitad de los 90, pues estábamos en esos momentos también empezándose a discutir la elaboración de la directiva Marco, las consecuencias del debate sobre la sostenibilidad, Río 92, Río 92, en fin, al calor de todo eso en ese contexto, dado la importancia de los temas, el perfil político que tienen los temas del agua en España, se generó un gran debate político, técnico, académico, científico, político y social también en relación con el trasvase del plan hidrológico nacional y los trasvases, especialmente los trasvases que proponía. Y en ese contexto, un grupo de dos más cien, profesores, investigadores, técnicos, profesionales, pues nos agrupamos alrededor de la idea de trabajar, de intercambiar conocimientos, intercambiar trabajo y proyectar ese trabajo a la sociedad. Organizamos el primer congreso ibérico de gestión y planificación del agua, porque consideramos que era fundamental la relación con Portugal, con el que compartimos las cuencas hidrográficas y en el año 98 comenzamos y ahora mismo estamos preparando el séptimo, que se celebrará en la cuenca del Tajo, en Toledo, Talavera de la Reina, en febrero del año 11. Logros, pues bueno, haber contribuido a transmitir conocimiento y sobre todo a legitimar, a dar apoyo, legitimidad científica, técnica, a los movimientos sociales y al cambio de ideas, y al cambio de planteamientos y también a potenciar la incorporación de la directiva Marco del Agua en España, pero interpretada, leída, en un tono, en una perspectiva muy progresista, nos sacando de ella, bastante voluntaristamente, dicho sea de paso, todo lo que consideramos que de bueno tiene. Y ya para terminar, también me gustaría que me hablara de este movimiento que está subyendo en los últimos años, que está dando peso desde el movimiento del decrecimiento, o sea, no está dando peso en el norte, y también me gustaría si me pudiera relacionar con el movimiento de justicia ambiental aquí en el sur. Pues sí, justamente acabamos de salir de una conferencia donde se ha planteado esta relación. Yo estoy convencido, como acaba de recordar el profesor Joan Martínez Alier, de que esto viene, que le ha citado los autores de los 70, desde el Club de Roma para acá, Manswolf, etc., Daily, etc., etc., pero se remonta incluso al siglo XIX, en fin, la convicción de que las tasas de crecimiento físico-material, de extracción, de posición de materiales, de energía, no son sostenibles en el tiempo, es claro, aunque hay un debate sobre cuál es la duración, cuáles son las posibilidades de la tecnología, hay muchos debates, pero esta idea me parece evidente. Aplicada al agua, yo creo que estamos punta de lanza de este debate en el agua, porque tenemos asumido cosas que en otros muchos sectores no están asumidas. En la cuenca donde yo trabajo más que en la cuenca de Guadalgui, pero en el conjunto de España, el tema de que ya no hay más agua, está muy claro, ya no hay más agua. Otra cosa es que se siga sacando y se siga secando, pero se sabe que ya es extralimitarse. El concepto de sobreexplotación, no hay concepto de sobreexplotación energética, sobreexplotación minera, sobreexplotación urbanística, sobreexplotación, pero el agua ahí formalizado. El hecho de que ya no podemos sacar más, sino que incluso hay que devolver parte de la que hemos sacado, está ya, es doctrina oficial, por supuesto no se aplica, pero es doctrina oficial. Está ya en las leyes y en los documentos. Y que, por tanto, la clave, como no podemos dejar de hacer cosas, y hay nuevas cosas que van a demandar agua, la clave es repartir lo que hay. ¿Y cómo repartir? Pues administrativamente, oiga, se lo quito a usted que lo tenía para dárselo a otro que necesita más, o por los mercados, o por los bancos de agua, que ya los inventó el Partido Popular en el año 99. O sea que hay un debate muy avanzado. Los límites, oiga usted, que hay que, máximo 100 litros, hombre, se puede consumir más, pero se penaliza. Eso no está en el gas natural, en la electricidad, en el teléfono, en los coches, a la hora de penalizar por todos los tres coches. Fiscalmente, hasta el impuesto sobre matrimonio se ha eliminado. Sin embargo, en el agua, pues la progresividad de la factura del agua ya viene de muy lejos. Y aquí hemos avanzado mucho. Somos una especie de laboratorio de decrecimiento, con muchos avances conceptuales, ilegales, y técnicos, y una enorme fractura o abismo con respecto a la realidad, donde todavía se sigue extrayendo y deteriorando. De forma que me interesa el debate y me interesa su comprensión en el terreno del agua. Muy bien, ya lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos.